De frente porque hay un empate en el tercer puesto O sea, se van a quedar enfrente del público cuatro participantes Y el público salvará a dos Ay, ya ¿Entendieron? Hay mucha diferencia de puntajes, o sea, ¿mal entre la primera y la segunda? Sí, sí Ok, ya Vamos, vamos con el primer puesto que ya lo sabemos porque se llevó los dos muertos juntos de la noche ¡Briana, ven que es el primer puesto de la noche! ¡La recuperó, mi hermano! ¡Esta recuperó, mi hermano! ¡Sí, papea! ¡Pasarela de Bellana! ¡De hecho! ¡De hecho! ¡De lo merecía! Vamos con el segundo puesto Que la verdad a mí también me gustó su propuesta Me gustó y me hizo recordar de la duela y de la segunda Sí, eso iba a decir mi madre En el segundo puesto para Ashley BTV ¡Bien! ¡Bien! Vamos, ahora, voy a decir el empate en el tercer puesto ¡Ok! Que igual se queda aquí para... ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya, listo! El empate está entre Valentina y Chandler ¡Ok! Se queda igual, vamos a ver Y el penúltimo puesto es de nuestra amiga, Ela Y el último puesto es para Ivy Queen ¡Ok! ¡Bien! 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 ¿Y eso cambió el tiempo Baby Saint? No, no no me gustan es tanwolf žeito nunca en la primera salvada en la primera salvada Da un paso adelante y pasa Camerino Valentina Mar在 ask Vamos una vez más Una vez más La espalda Ay, mi garganta ya Ya muy bien ¡Aplausos para Ibi Doxie! ¡Aplausos para Eda Lourens! ¡Aplausos para Janet! ¡La segunda palabra Janet! ¡Muy bien! Se queda Ibi y no se la mula Eda. ¿Lista chicas que se quedan dos minutos? ¿Sí? Respiren. La canción. ¡Ahí está! ¡Gol! ¡La canción de Janet López, mi amor! ¡Oh, my God! ¡Ya está! ¡Listo! Quiero verlas con todo como se debe, ¿ok? ¿Preparadas? ¡Que el momento empiecen, eh! ¡Cinco! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Señora! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡P%%$%&! ¡Gracias! 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 Es el momento que va al finito, ha disfrutado mucho Vale su montaje, por favor, chicos No, su montaje es el nombre, el nombre El nombre, perdón, el nombre, ¿quién se queda? Rápido, rápido ¿Puedo volver? No tengo un ataque, ¿ah? ¿Qué pasó, qué pasó? No tengo mucho agua, por favor, me lo pongo Sí, por favor, es el mismo paso ¿Quieres que empiezo mando este, ah? ¡Qué fuerte! ¿Dónde está la barra de Ibi? Y la barra de Ena ¡Qué fuerte! ¿Qué nos dirá el jurado? ¿A quién salvará? Ay, porque dirá sí o sí se va a una Sí o sí se va a una, el día de hoy no podemos estar salvando a dos ya No, solamente fue en la vez, pasaba, porque estaba en igualdad de condiciones Ya no Y ya, nos falta ya nada, nada para saber quién es el año Nuestra ganadora del Rey Carreira 2022 Muchas gracias a todos los que vienen domingo, domingo ven el concurso Apoyan a sus favoritas y saben que pueden ver nuestro Un toque, nuestro conversatorio Un toque Cualquiera que se quede, muchísima suerte en la siguiente semana A la siguiente, la que se va, también, la esperamos siempre, para de todo, las formas están bien Para que vean que está todo escrito del jurado pasado, voy a decir jurado por jurado su voto Exacto, para que no haya ninguna malversación, no haya reclamo luego, acá tengo, ok, aquí está el montaje que ellos han enviado, lo voy a decir uno por uno Ok 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 Vamos, Toño Rodríguez mandó el alaurex, Artemisa mandó el alaurex, Shanti mandó Ibi Tox, Tonda Queen mandó Ibi Tox, Mandó el alaurex, Jimmy mandó Ibi Tox, pero falta el voto de Marco, Recuerda que Marco y yo tenemos votos, y la que se queda, una semana más, en Reina Draft 2022, es... Nos vamos a un corte como este, la que pasa una semana más, a Reina Draft 2022, y se va con sus compañeras de celebrar, es... ¿Quién? ¡Riena Laure! ¡Riena Laure, usted se va a grabar cuando van a acabar el hilo! ¡Ibi, mi amor, esto no termina acá! ¿Qué palabras les tienes que decir a todo el público que ha apoyado? Bueno, gente, ¿cómo está vale todo? ¡Gracias!